Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 1 de junio en el Gran Teatro Orquesta de Córdoba, obras de Sibelius y Rautabara y el 2 de junio estreno de ILUC por la Compañía La Pública en la Sala Polifemo. ¿Te vienes? Saludos, muy buenas tardes. Lunes 29 de mayo ha terminado la feria y toca volver a la realidad. Veamos qué nos ha dejado esta jornada. En la Crónica Política escucharemos las críticas del Partido Popular a la organización de la feria. Han pedido incluso el cese de algunos cargos. Mientras tanto, en la Mezquita Catedral asistíamos a la firma de un curioso protocolo que obliga a trabajar en post del mestizaje universal. Se lo explicamos en unos minutos. Y en la Rambla han decidido dar un impulso este año a su feria de la cerámica. Habrá cambios importantes. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 1 de junio en el Gran Teatro Orquesta de Córdoba, obras de Sibelius y Rautabara. Y el 2 de junio, estreno de ILUC por la compañía La Pública en la Sala Polifemo. ¿Te vienes? Más incidencias policiales, mala organización de la limpieza, falta de riego y problemas de transporte. Este es el balance que hace el Partido Popular de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Han pedido incluso a la alcaldesa que cese al gerente y al presidente de Aucorsa por los problemas en el servicio especial de autobuses. Nosotros hoy no tenemos más remedio que exigir que se tomen medidas. Y las medidas políticas, cuando uno fracasa, son que tienen que cambiar. Y al concejal de movilidad habrá que darle otro destino. Puede ser de educación, un hombre que viene de ese mundo, a lo mejor ahí lo hace mejor. Y al gerente, pues tendremos que cesarlo y poner a un gerente más profesional porque la situación de Aucorsa, a lo que ya venía sumándose, pues este ha sido ya el culmen de su gestión. Aseguran que el lunes y el martes no había ningún autobús a partir de las dos y media de la madrugada y que el sábado terminaron a las seis y media y no volvieron hasta dos horas después. Por esto y por las trabas que dicen que se les ha puesto a los taxistas, concluyen que el plan de movilidad y tráfico ha sido un desastre. Han criticado también la gestión de los aparcamientos en el sector sur. Un aparcamiento que todos los años se prevén para los propios vecinos de la zona, pues este año incluso ya se ha llegado a denunciar por determinados colectivos, como puede ser la Asociación de Vecinos de Puente Romano, que ha tenido carácter, según ellos, carácter recaudatorio por parte del ayuntamiento, esos aparcamientos que más que facilitar a los vecinos, lo que se estaba era pensando en cómo la fórmula de recaudar cada vez más dinero. Caracuel hablaba además de deficiencias en el paseo de caballos. Pero sin embargo, por parte de este equipo de gobierno, no, tampoco ha habido respuesta a eso, ni en sombra, ni en espacios donde tanto los caballistas como los cocheros pudieran haber descansado y haber tenido algo de sombra. La crónica política nos lleva hoy también hasta los juzgados. En el de lo contencioso administrativo número 2 de Córdoba han admitido a trámite un recurso presentado por el Grupo Municipal de Ciudadanos. Tiene que ver con la creación del Instituto Municipal de Turismo que ha sustituido al antiguo Consorcio de Turismo. Los dos concejales del grupo se oponen a que en el Consejo de Administración de este nuevo organismo autónomo haya un representante del Consejo del Movimiento Ciudadano. En este momento y en aquel pleno yo dejé muy claramente señalado que no estábamos contra la participación ciudadana, muy al contrario. Creo que hicimos un canto, y si no lo hicimos aprovecho para hacerlo ahora, un canto en favor de la participación ciudadana, pero cada uno en su sitio. No entienden por qué se ha acordado la presencia del Consejo del Movimiento Ciudadano mientras que ellos, cargos electos, no estarán allí. Pero yo creo que hay que recurrir a la justicia para que sea ella quien nos diga quién tiene la razón. Si efectivamente la interpretación del equipo de gobierno, o por el contrario la interpretación que dan los técnicos, que da alguna ya sentencia del Tribunal Constitucional, y nosotros, que es que por lógica y por sentido común, vuelvo a insistir en que no vamos a comprender fácilmente que se nos excluya de los órganos de gobierno a favor de otra gente. Y no estoy hablando solamente del Movimiento Ciudadano, estoy hablando de todos los componentes de esos consejos de administración. Aseguran que la ley establece que deben ser cargos electos y que esta ley entra en contradicción con el Reglamento de Participación Ciudadana. Denuncian además que tampoco tienen presencia en otros organismos y empresas públicas como EMAXA, CECOSAM, el INDEC o el Instituto Municipal de Deportes. En la sala capitular de la Mezquita Catedral se han dado cita esta mañana representantes de las Universidades de Málaga, el Sur de Florida y la Sorbona de París. Habían venido a firmar un protocolo para fomentar el mestizaje universal al que también se ha adherido el cabildo catedralicio. El Instituto Nauta es una asociación cultural de ámbito internacional que se creó para intentar fomentar las relaciones con aquellos países en los que a lo largo de la historia la presencia española ha dejado su huella. Pues bien, esta organización ha creado recientemente, junto con la Universidad de Málaga, la Cátedra del Mestizaje Universal. Y ahora se han sumado al proyecto otras entidades entre las que se encuentra la Universidad del Sur de Florida, la Universidad de la Sorbona o el Cabildo de Córdoba. Y el proyecto de innovación cultural La Florida, Archivo Digital e Interactivo de las Américas, son diques de contención para esa marea perversa y contaminadora. Y cumplen además los objetivos del Instituto Nauta, la recuperación y puesta en valor del legado histórico español en aquellos países en los que la presencia fue apreciable. Para el Cabildo, la firma de ese protocolo supone la culminación de todos los eventos que se han organizado en los últimos meses en torno a la figura del Inca Garcilaso, cuyos restos descansan en la Mezquita Catedral. El Inca Garcilaso caracteriza como ninguna otra persona el enriquecimiento cultural, espiritual y humano que supone la unión de sangre de distintos pueblos. Algo que sin duda, y ese es nuestro deseo, contribuye además a una mayor y mejor convivencia entre distintas culturas, con el deseable avance en la comprensión y en el desarrollo común de las mismas. El protocolo incluye también la obligación de colaborar en la ampliación de la Florida, un archivo digital e interactivo de las Américas. No han recibido ninguna respuesta del Gobierno Central y por eso en Izquierda Unida anuncian más movilizaciones para reclamar los fondos Miner para el Guadiato. Aseguran que son muy necesarios porque esta comarca registra actualmente un 50% de paro. El día 15 de febrero, los diputados de Unidos Podemos registraron en el Congreso una pregunta acerca de los fondos Miner. Querían saber por qué aún se le deben a la comarca del Guadiato 23 millones de euros por este concepto y por qué no se ha incluido a esta zona en las nuevas partidas de 2013 a 2018. Han pasado más de cuatro meses y el Gobierno del Partido Popular sigue sin responder. Pero a esto tenemos que sumar una cuestión que nos deja de asombrar. Si todos recordáis, el día 13 de febrero hicimos una rueda de prensa anunciando que el día 15 los vecinos y vecinas de la comarca Minera del Guadiato íbamos a ir a Madrid a hacer una pregunta parlamentaria y a hacer una movilización. Según el reglamento de la Cámara, el Gobierno debe responder en un plazo máximo de un mes. Izquierda Unida denuncia que el Ejecutivo de Rajoy sí ha respondido a una pregunta similar registrada por el Grupo Socialista. La complicidad de la Junta de Andalucía por el impago del 25% que ha deudado los Miner, las no respuestas por parte del Gobierno del Partido Popular y mientras, en estos presupuestos en el Estado de la vergüenza para la provincia de Córdoba, pues mientras todo, casualmente todo, pues aumenta la inversión al cabril. Dicen que han agotado todas las vías legales posibles en su reclamación, así que solo les queda continuar con las movilizaciones ciudadanas. Recuerdan que las del Guadiato es una de las comarcas más deprimidas de la provincia con una tasa de paro del 50%. Está declarada de interés turístico regional, pero en los últimos años había perdido fuerza en el panorama nacional. Por eso, en la Rambla han decidido realizar cambios importantes en su Feria de Alfarería y Cerámica. Para empezar, hay nueva fecha. La Feria de Alfarería y Cerámica de la Rambla se ha celebrado tradicionalmente en el mes de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales. Pero este 2017 va a ser el año de los cambios y uno de ellos será precisamente el cambio de fecha. Lo que creíamos es que cuando llegaba el mes de agosto irnos a la playa con nuestros hijos, con nuestras mujeres, con nuestras familias, para descansar. Y claro, pues la exposición la íbamos dejando un poco al margen o la dejábamos a manos de una comisión y únicamente, en todo caso, nos comprometíamos a mantener un stand al cual ni atendíamos ni... Y bueno, pues no nos dábamos cuenta de que ahí estábamos fallando de una forma muy importante. Al final, se decidió celebrar la feria entre el 1 y el 4 de julio en el recinto de la Minilla y dejar para la segunda semana de agosto el concurso internacional que se desarrollará en las naves de cerámica. En principio, estamos muy contentos. La perspectiva y la ilusión está puesta en esta feria porque como ya llevábamos unos cuantos de años un poquito descendiendo, pues confiamos mucho en este año. Es crucial. La programación incluye desde exposiciones de reconocidos artistas a talleres infantiles de decoración de macetas pasando por una charla sobre marketing digital o un concierto del Bigote de Dalí. Y para los más atrevidos se ha organizado una barrada que consiste básicamente en dejarse embadurnar con una manguera por la que no sale agua, sino barro. Se trata de una fiesta popular con la que quieren apoyar la propuesta presentada a la Unesco para que la cerámica sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Se ha convertido ya en una tradición. El obispo recibe a directores y otros representantes de los medios de comunicación cordobeses en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco, como sabéis, es un buen comunicador y nos transmite este año este mensaje que está aquí. Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Comunicar esperanza y confianza. Fernández ha agradecido la labor que realizan estos profesionales y ha incidido en la responsabilidad social de la figura del comunicador. Sino que también aporta, y esto creo que es una riqueza, su visión personal, su manera de enfocar las cosas. Si no, es que seríais puras máquinas. Y no, sois personas, personas además también con un pensamiento, con un planteamiento, etc. En cada uno de los medios, pues con un enfoque. Y todo eso enriquece. A mí me parece que eso es una riqueza, que no seáis meros transmisores de las noticias tales como se transmiten en las agencias. En este encuentro celebrado en el Palacio Episcopal, el obispo ha pedido un esfuerzo para transmitir un mensaje de esperanza en un contexto mundial en el que abundan las malas noticias. Mucha gente, como sabéis, abre el periódico cada día o abre los blogs, o el portal de internet, o la radio, en fin, donde cada uno de vosotros trabaja. Y es muy importante que lo primero que escuche o que el conjunto de lo que escucha sea un mensaje de esperanza y de confianza. Vale la pena vivir, vale la pena trabajar, vale la pena construir, vale la pena... Aunque hay limitaciones empezando cada uno por sí mismo. En los deportes, hoy toca hablar de la victoria del Córdoba en casa frente al Oviedo. Aliviados, pero ni mucho menos confiados. ¿Por qué aún hace falta un punto? Luis Miguel Carrión valoró la importancia de la victoria ante un equipo que se jugaba el playoff. El partido quedó resuelto en el primer acto, según el catalán, que elogió la actitud con la que los suyos afrontaron el choque. Aún falta rematarlo. La permanencia pasa por Vallecas. Sí, bueno, creo que un partido marcado por nuestro inicio y el de ellos, ¿no? Que creo que hemos entrado mejor al partido, nos hemos metido goles, luego ellos han tenido un trago un poco mejor en el que hasta el penalti, que para mí también ha sido clave el pararlo, y luego sobre todo meter el tercero cinco minutos después, creo que ha sido. Y bueno, creo que en la primera parte ellos han tenido un poco más al balón a partir del 3-0, pero hemos controlado bastante bien y hemos salido como queríamos, ¿no? Y bueno, luego la segunda ha sido un partido un poco más pausado, ellos teniendo un poco más el balón, nosotros con el marcador a favor y poco más, la verdad. El partido yo creo que se ha decidido en la primera parte. Sí, hombre, ellos son un equipo de mucha calidad, de muy buenos jugadores, yo tampoco soy quien para valorarlo, pero sí es cierto que creo que nosotros hemos salido muy bien en el partido, muy intenso, ya desde el calentamiento yo les veía las caras y los veía muy bien a los chicos, y luego si sales intenso y encima generas dos goles, pues mejor todavía, ¿no? Para el ánimo, y el equipo no ha decaído mucho y estoy contento por ello. No quiero ser pesimista, ¿no? Pero todavía queda un punto para conseguirlo y tendremos que trabajarlo y no hay nada hecho, cosas peores han visto en el mundo del fútbol y hay que seguir trabajando porque todavía no hay nada hecho después de una temporada dura, en todos los sentidos. Sí, pero son buenos. No, hombre, nosotros estamos bien ahora, llevamos una racha de partidos buena y, bueno, tenemos que ir a Vallecas a hacer un buen fútbol, a conseguir los tres puntos, como siempre, y que eso nos lleve a la salvación por nosotros mismos. Luego, pues claro, hay rivales que tienen partidos difíciles también por detrás y, bueno, espero que trabaje bien durante toda la semana, que los chicos entiendan que no hay nada hecho todavía, que lo que he dicho antes es que está siendo un año difícil, no esperábamos que fuera así y tenemos la posibilidad de acabarlo el domingo que viene. No, hombre, porque yo estaré satisfecho el día que estemos salvados, ¿no? Y luego, aparte, tampoco creo que sea estar felices porque nos hemos salvado, pero realmente hay que hacer un poco análisis porque la temporada no es buena, aunque no salve mal, ¿no? Entonces podemos estar felices por conseguir los tres puntos de hoy, por el juego del equipo, por ver jugadores que están dando un buen nivel, pero realmente si queremos ser un equipo grande o aspiramos a ello, pues hay que analizar lo que se ha hecho mal. Sí, hombre, necesitamos, es que yo siempre digo, ¿no? Que muchas veces estamos en una situación difícil, pero hay que valorar lo que hacen los jugadores porque no es nada fácil si vemos cualquier partido de un equipo que está abajo, más siendo un equipo que tiene presión, porque la tiene, porque es normal, cuesta. Yo he visto esta semana el Almería-Mirandés, que el Almería juega muy bien, pero, o sea, el Mirandés en la segunda parte pues le lleva al área. El Zaragoza con el Rayo esta mañana, es un equipo que está abajo como nosotros, igual. El Mallorca le pasa igual, nosotros igual, pues al final ver un partido así es de alabar a los jugadores, creo que han hecho un trabajo increíble que viene de toda la semana, no viene solo de hoy, y viene de tiempo atrás, que están trabajando muy bien y yo ya hace tiempo que veo que esto va a salir bien seguro. Por su parte, Fernando Hierro lamentó la falta de carácter de su equipo, algo que según el malagueño le ha pasado factura a lo largo de toda la temporada a domicilio. Pese a tener opciones matemáticas, el técnico de Loviedo cree que el play-off es imposible siguiendo con esa línea lejos de casa. Mira, no tiene que ver con la actitud, tiene que ver con una cosa que no se compra, y es el carácter. Y eso no se puede comprar, eso no se puede ir a una tienda a comprarlo, y cuando tú sabes que tienes opciones de meterte en el play-off, y cuando tú sabes que teníamos que conseguir tres puntos para tener la mínima posibilidad, cuando tú sabes que ya no vale ningún resultado nada más que ganar, y a los diez minutos vas perdiendo 2-0, con dos errores individuales, es muy difícil, muy difícil. Luego podremos hablar de orgullo, podemos hablar, yo creo que el equipo ha seguido, hemos fallado el penalti, que no podíamos meter en el partido, a partir del fútbol, a los cinco minutos nos meten en el tercero, salimos en la segunda parte y nos meten en el 4-0 con un rechazo en la barrera, el equipo la ha intentado, tiene que ver con con la salida fuera de casa, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con que así es imposible, compitiendo de esta manera fuera de casa es imposible, sabemos lo que es la segunda, sabemos lo que se juega todo el mundo, sabemos que y es muy difícil, es muy difícil si no tiene ese carácter competitivo y si en esos 10 minutos cuando nosotros habíamos preparado intentar buscarlo arriba, intentar apretarle, intentar ser valiente porque no nos valió tu resultado y empieza el partido de esa manera pues luego todo se te pone cuesta abajo y todo cuesta, aún así, oportunidades, fallo del penalti, lo que podamos decir pero en 10 minutos no podemos tirar un partido de la forma que lo hemos tirado. Pero la matemática yo te digo que con esta forma de competir fuera de casa si nosotros nos quedamos sin opciones de playoff es porque fuera de casa no hemos sumado. Hemos cambiado de sistema, hemos cambiado de nombre, hemos cambiado con uno, con dos, con tres en el medio, hemos intentado competir, competir, competir y esta categoría es así, el que no la entienda me parece que se equivoca, el que no entienda esta categoría que en cualquier campo te van a ganar, en cualquier campo te puede ganar y no compites y regalas, 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 imposible, imposible. Entiendo el enfado por supuesto que puede tener nuestra gente, el enfado que puede tener nuestra afición, mientras haya vida hay esperanza, tenemos el domingo un partido en casa, a ver si se equivocan los de arriba pero compitiendo de esta manera fuera de casa es imposible, luchar por un playoff inviable, total. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 1 de junio en el Gran Teatro Orquesta de Córdoba obras de Sibelius y Rautabara y el 2 de junio estreno de ILUC por la compañía La Pública en la Sala Polifemo. ¿Te vienes? Esta es la predicción meteorológica para mañana martes 30 de mayo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con nubosidad de evolución por la tarde, las temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso rondando una máxima de 31 grados y una mínima de 14. Los vientos soplarán variables flojos. Esta fue la combinación ganadora en el Gordo de la Primitiva celebrada ayer domingo 28 de mayo 1-11-13-50-53 número clave el 1. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 96.639 9-6-6-3-9 Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 1 de junio en el Gran Teatro Orquesta de Córdoba obras de Sibelius y Rautabara y el 2 de junio estreno de Iluc por la compañía La Pública en la Sala Polifemo. ¿Te vienes? Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y disfruten de lo que queda de jornada que aún no hay tiempo. Adiós. ¡Gracias!